A su nombre, pueblo a su nombre, pueblo a su nombre, denle aplauso señor en esta hermosa noche, déselo con alegría en esta noche, déselo con alegría en esta noche, porque él está aquí en esta noche, déselo con alegría en esta noche porque él está aquí, él está aquí en esta noche, él está aquí, él está aquí en esta noche, déselo, déselo con alegría, déselo como que se va a ir en esta noche usted, en esta noche, déselo déselo, porque Él se merece gloria y honra en esta noche levante sus manos al cielo y cierre sus ojitos por un instante en esta noche y mediste en esa grandeza en eso bello, en eso lindo que es Dios como usted en esta noche no lo merece estar aquí, no merezco estar aquí pero es grande, Él es maravilloso levante sus manos y dele gracia a Él cierre sus ojitos con reverencia dile, dile con su boca grande heredio mío porque tú me has dado este momento de estar aquí, exclame a Dios en esta noche, exclame a Dios en esta noche, exclame a Dios vamos pueblo, dele gracia a Dios en esta noche cierre sus ojitos en esta noche y dele gracia a Dios, a Él dele gracia a Él que fuera, que fuéramos sin Él en esta noche por su misericordia estamos aquí oh gracias a Dios oh gracias a Dios oh gracias a Dios gracias a Dios gracias a Dios gracias Señor gracias por este momento por la oportunidad que nos permite estar aquí Dios mío para alabarte para bendecirte Dios mío para bendecir tu nombre Dios mío exaltarte Dios mío que tú eras el digno tú eras el digno tú eras el bello Dios mío quien como tú rey en esta noche quien como tú rey en esta noche quien como tú rey en esta noche sacuda su vida en esta noche todo problema todo obstáculo toda barrera revienta todo obstáculo en el nombre de Jesús ahora todo pensamiento quita ese peso que agobia dispóngase en esta noche porque en corazones duros no pueden obrar la presencia de Dios abra su corazón en esta noche dispóngase póngase suave a la voluntad a la presencia de Dios en esta noche quita todo el enojo toda envidia rencor resentimiento despojo de toda duda en esta noche toda carga esta es una noche para alabarlo es una noche para bendecir a Dios en esta noche quita esa piedra quita esa barrera rompela en el nombre de Jesús oh gloria a tu nombre Dios mío oh gloria a tu nombre en esta noche Dios mío quita esa carga esa opresión es noche es noche de liberación es noche tu salga contento y agradecido delante de Dios en esta noche denle aplauso señor en esta noche denle aplauso a su nombre a su nombre a su nombre a su nombre un grito de victoria en esta noche un grito de victoria un grito de victoria un grito de victoria un grito de júbilo de júbilo de júbilo de júbilo caliéntese caliéntese en esta noche caliéntese caliéntese en la presencia de Dios esta noche caliéntese su vida en esta noche sacuda 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 en esta noche sacuda su vida en esta noche damos gracias al señor hermano por esta hermosa noche que el señor nos permite de estar aquí para adorarlo y bendecir su precioso nombre hermano saluda al hermano que está a su lado y dele un abrazo dele un abracito a su hermano que está a su lado a su nombre cuantos en esta noche están preparados para lo que Dios nos hable en esta noche porque de que Dios habla habla Dios amén hermano de que Dios habla habla Dios amén hermano aunque se ponga un poco así muy feo así pero Dios habla en esta noche no importa la circunstancia pero Dios habla no importa los problemas los obstáculos pero Dios habla Dios habla su palabra es poderosa y no hay nada contra él porque él es poderoso poderoso poder en todo destruye fortaleza en él está el poder toda circunstancia barrera se rompe en el nombre de Jesús así que si en esta noche usted sale como vino ese es su problema pero en esta noche yo me voy a dar todo para él en esta noche porque yo quiero salir bendecido en esta noche el pueblo de Dios no anda perdiendo el tiempo cada día más ama su salvación ama al Mesías bendito sea el Señor vamos a buscar el libro de los salvos hermano en el capítulo 42 libro de los salvos capítulo 42 si usted ve por ahí que hay un hermano que no trajo biblia hermano comparta con él esta noche salmo 4 2 si usted ve algún hermano que no trajo biblia comparta con él en esta noche porque el evangelio de Cristo es compartido en esta noche él en nada hace excepción de personas él bendice al pobre bendice al rico en todo Dios bendice por lo tanto en esta noche hay que compartir cuánto lo tienen allá atrás lo tienen a este lado lo tienen allá a aquel lado lo tienen todos lo tenemos en esta noche amén y dice la palabra de Dios honrando al Padre al Hijo y al Espíritu Santo de Dios dice su palabra vamos a hacerlo otra vez honrando al Padre al Hijo y al Espíritu Santo de Dios amén así la deseo y así la anhelo a como tú vengas en esta noche señor yo te voy a agarrar eso quiere decir amén una confirmación de la palabra como ella venga en esta noche ella trae trae beneficio bendición es duro pero trae bendición es duro pero trae salvación al alma nunca golpea siempre es un gran beneficio al alma en esta noche a menos que yo no sea cual sea tu comportamiento en esta noche porque hay gente que no le gusta que la palabra lo golpee pero la palabra trae golpea por un propósito y el propósito es cada día más ser recto o ser bendecido para una preparación para la salvación de nuestra vida porque no toda cosa torcida va a entrar allá no toda cosa manchada va a entrar allá lo que va a entrar es la pureza la santidad la rectitud lo puro lo amable lo sincero de parte de Dios porque el es santo el es puro el es sincero el es recto por lo tanto Dios quiere una iglesia sin mancha y sin arruga que esté en la aflomada que esté en la rectitud de Dios bendito sea la brudia de Dios mi alma tiene sed de Dios como el siervo brama por las corrientes y las aguas así clama por ti oh Dios el alma mía mi alma tiene sed de Dios del Dios vivo cuando me vendré y me presentaré delante de Dios fueron mis lágrimas mi pan de día y de noche mientras me decían todos los días donde está tu Dios me acuerdo de esta cosa y derramo mi alma delante dentro de mi de como fui con la multitud y la cundude hasta la casa de Dios entre voces de alegría y de alabanza y del pueblo en fiesta porque te abates oh alma mía y te turba dentro de mí esperen Dios porque aún he de alabarle salvación mía y Dios mío clameo hermanos démosle gracias al Señor por esta palabra cierre sus oído denle gracias al Señor Dios mío que en esta noche sea una una fiesta maravillosa donde tu palabra Dios mío pueda alcanzar los corazones donde los corazones endurecidos sean aflojados Dios mío Padre trae beneficio Dios mío al ciento al veinte Dios mío quita toda dureza toda rebeldía toda prepotencia Dios mío todo espíritu de envidia todo espíritu Dios mío de pensamiento maquiavélico todo pensamiento bloqueo Dios mío toda cosa extraña Dios mío en el nombre de Jesús úsame Dios mío con la sencillez que yo tengo Padre delante de ti que seas tú hablando a mi vida hablando a la iglesia Dios mío seas tú sanando trayendo Dios mío palabra que restaure palabra que levante palabra que reanime el cuerpo de la vida Dios mío quita la confusión quita el engaño Dios mío oh Dios mío que seas tú palabra la que traiga el beneficio a cada vida en esta noche Dios mío rompe toda barrera rompe todo obstáculo Dios mío ser propicio en esta noche Dios mío trayendo esa doble porción esa doble bendición Padre a cada vida Dios mío rompe los arrojos Dios mío aquellos obstáculos que le ponen en contra Dios mío a su nombre pueblo a su nombre pueblo a su nombre pueblo se pueden sentar en esta noche y denle aplausos a su nombre en esta noche siéntense en esta noche a su nombre en estos días hermano he estado bastante afectado hermano de salud me han agarrado unos fuertes dolores en las columnas y en estos días se me inflamaron todos los dos ojos y he estado bastante afectado hermano pero el que es fiel delante de Dios en todas circunstancias le sirve a Dios porque le hemos hemos sido llamado a servirle al Señor y para el pueblo hermano no debe ser no haber circunstancias en nada debe estar siempre adorando su bendición porque la venida del Señor está cerca para algunos de nosotros en esta noche como puede venir para todo el pueblo puede venir en esta noche para mi vida en esta noche especialmente y tengo que estar bien preparado delante de Dios porque en esta noche usted me puede catalogar pero lo más importante de esta vida que Él sea el que catalogue cada vida de ustedes porque Él es el que va a dar el premio no cada uno de nosotros sino que solamente el Señor por eso es que en esta noche hay que venir adorar y bendecir al Rey de las luces denle aplausos en esta hermosa noche porque aquí hay fiesta aquí hay fiesta cuando está el Rey de Reyes hay fiesta hay fiesta imagínese hermano hay ente hermano que tiene que haber un montón de ente para tener una gran fiesta no hermano el Señor dice donde están dos uno dos o tres en mi nombre ahí estoy yo amén hermano ve hermano el salmista David en el capítulo 42 hermano exclama una palabra hermano y nos da una gran enseñanza a cada uno de nosotros en esta noche porque la sulimesa delante de Dios no vale nada el orgullo delante de Dios no vale nada el ser increído delante de Dios no vale nada Dios quiere un pueblo que cada día más va a pagar su cabeza en humillación ante Dios reconociendo que por él y por él subsisten las cosas estamos aquí porque él así lo ha aplacido en esta noche si nosotros comenzamos a tener una buena lectura del primer libro de Samuel segundo libro de Samuel y comenzamos a ver a irnos a la vida de David podemos catalogar a David un excelente hombre lleno de grandes fuerzas lleno de grandes victorias lleno de grandes batallas y de grandes triunfos pero aquí lo vemos nosotros una gran capacidad que es la que Dios merece de nosotros cada día más que nos humillemos te la amo te la digo esta noche te la aplauso esta noche hay gente que quiere la bendición del Señor y con gran orgullo en sus corazones yo no sé papá lindo donde vas a llegar vos así yo te voy a decir en esta noche yo estoy como el primer día delante de Dios hace 20 años conocí a Cristo y estoy como el primer día delante de Dios como que lo estoy conociendo porque a su primer amor no se puede morir imagínate hermana cuanto más estoy en el lado cada día más que me duermo cierro los ojos que Él me va a llevar pronto y que mi esposa se va a quedar allí pero como se vive eso a través de reconocer veis hermano un hombre guerrero un hombre un rey que en la casa en la casa lo había todo todo dinero todo lo había pero la necesidad del hombre no consiste en los bienes de esta tierra la necesidad solamente Cristo 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 sana quita toda necesidad toda necesidad del cuerpo del alma Dios sacia tu alma en esta noche cual sea tu necesidad Él sacia tu vida en esta noche yo no puedo creer hermano cuantos predicadores hay y hacerse creer que los mensajes que dan o como Dios los usa no mamá esos mensajes no son míos esto que estoy dando es por su misericordia por su gran amor y su gran bondad ¿quién era yo? un borracho viejo tengo que acordarme mano mire el salmista David todo lo votó si nosotros vemos en el capítulo en la segunda carta de Samuel en el capítulo 6 versículo 14 la Biblia habla que ese hombre en todo tiempo fue un adorador delante de Dios hay gente que han perdido la adoración ante Dios yo no la pierdo hermana linda venga el letranjero tengo mi adoración no viene el letranjero tengo mi adoración hay bastante gente aquí yo la tengo mi adoración y si hay estrella yo tengo mi adoración porque a quien yo le adoro es a Dios hay gente que apenas viene el letranjero hay una gran adoración aquí hay gente danzando pero cuando se va el predicador ya no hay nada porque solamente es de apariencia es de apariencia Dios quiere que seamos reales que seamos sinceros que seamos rectos que seamos puros que seamos santos bendita sea la gloria de Dios mire hermano y ahora David está mostrando una hermosa alabanza al Señor y cual es la mejor alabanza no reconocer que él es grande porque solamente cuando viene yo no estoy diciendo hablando mal de ningún extranjero pero Ewa está en sus tantos templos alábele que cosa alábele que cosa Ewa está en sus tantos templos alábele que cosa no hermano si cuando te escuto los domingos los martes el corazón me borbubella ay 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 me borbubella de estar en el romance con el rey de los reyes ay me siento el calor frío un bañadito ahí de pie a cabeza y me siento todo atontado por él y estoy metido en la alabanza porque lo poco lo bastante tiene que haber la alabanza porque Dios quiere gente real gente sincera gente que sean rectas delante de Dios mire hermano usted ve si usted trata de leer ese capítulo del segundo libro de Samuel en el capítulo 6 versículo 14 usted se va a dar cuenta que cosa es una danza usted se va a dar cuenta que cosa es una danza porque gente que danza pero son unos grandes malcriados ve hermano aquí yo he detenido algunos hermanos para que no se estén para que no se no se golpeen he detenido algunos hermanos para que no se golpeen eso no es espíritu hermano esa es la carne de boxeadora que me quiere mal matar a mi si usted comienza a leer ese libro el segundo libro de Samuel venía David con un espíritu agradecido delante de Dios trayendo el arca y holocausto un sacrificio delante de Dios y era tanta alegría de lo que estaba haciendo delante de Dios que comenzó a danzar en el alabanza que no importó quien lo viera no importó pero antes de danzar había algo muy especial de cada uno de nosotros que está pidiendo el Señor que sea real que sea sincero puro puro sincero denle aplauso señor que esta hermosa noche con esa necesidad cuánto nosotros con pequeñas cosas se las distribuimos a las cosas materiales David lo podía resolver así como como dice el primer versículo hermano hermano Alan como dice el primer versículo cuarenta y uno versículo uno que es lo que dice el salmo el salmo que estamos leyendo mire como dice como el siervo bramo por las por la corriente de las aguas así clamo por ti o el alma usted cree que con arroz y frío se sustenta el alma espiritual usted cree que el alma espiritual se sustenta estar materialmente materializando nuestra vida veinte por ciento espíritu y cuarento por ciento carne quien cristiano va a sobrevivir así y el diablo no duerme dándole palo a los pobres hermanos en este hombre vive una gran necesidad muy profunda muy profunda todos nosotros somos responsables a lo que el señor nos ha dado en esta noche el problema el problema de ustedes que no nos vayamos esta noche pero nosotros tenemos una gran responsabilidad de sustentar el el espíritu diga conmigo de sustentar el espíritu a ver sustentar el espíritu y algunas veces no se viene en el culto a que cosa viene al parque prototipo paseadista algunas veces que cosa es turista por eso que la palabra de Dios ilustra muy claro que uno será llevado y el otro será dejado por la irresponsabilidad porque el que me hace hablar lengua a mi no me da mérito que yo sea salvo porque yo diema en esta noche no me da mérito que yo sea salvo porque yo sea ofrendante no me da mérito que yo sea salvo porque yo dance no me da mérito que yo sea salvo sin más es alimentar el espíritu y el espíritu solamente se alimenta a través de aclamación de esa aclamación lea mi hermano el salmo 71 versículo 17 a su nombre 17 51 17 51 51 17 51 17 hermano 17 ¿qué dice? ¿algunas veces no se viene en vez a la iglesia con ayuno que los ayunos no son malos no vayan a malentender esto yo no estoy diciendo que el ayuno es malo porque es parte de mi vida ayunar para poder tener esta carne que esté domada porque si yo y para poder tomar a los demonios viejos y por fortalecer mi carne porque son cosas que Dios da yo no estoy diciendo eso pero alguna vez los ayunos no son apariencias ¿y qué es lo que está diciendo aquí? ¿sacrificios ¿sacrificios de qué? de corazón sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado quebrantado no estaba quebrantado todavía en esta estrofa estaba quebrantado había una gran necesidad aunque lo había tenido experimentado había tenido historia pero eso no sustentaba el alma el alma solamente lo sustenta el que está aquí en esta noche el que está aquí en esta noche el que está aquí en esta noche pero como quebrantado detrozado cortado no de la apariencia usted de la apariencia usted a mí me engaña porque usted danza y yo a usted lo engaño pero si yo predico el evangelio hay que dar frutos dignos de arrepentimiento y si yo hablo de la palabra yo tengo que dar frutos dignos de arrepentimiento yo no puedo andar enojado con cualquier hermano si es un fruto del espíritu peor que ande danzando ahí enojado porque hay gente que danza y son enojados ay voy a ir yo no sé para donde te vas a ir papa porque no toda cosa sucia va a subir al cielo no toda cosa contaminada va a subir al cielo todo aquel que no sabe perdonar está sucio aquel que guarda rencor está sucio aquel que tiene envidia está sucio porque el señor dice a libertad fuimos llamados denle aplauso señor nuestra hermosa noche que dice el salmista David exponiéndose delante de Dios él dice yo no tengo nada estoy vacío mi alma está sedienta estoy en problemas estoy por caerme si tú no me no me no me no me no viene hacia mí yo me caigo yo necesito de ti estoy hambriento estoy sediento estoy insólito estoy triste estoy acabado no tengo nada no tengo nada no tengo nada ayúdame 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 mi alma tiene sed de ti mi alma tiene sed de ti a su nombre vea lo que sigue diciendo mi alma tiene sed de Dios del Dios vivo cuando me vendré y me presentaré delante de Dios fueron milagrimas y pan de día y de noche mientras decían todos los días donde está tu Dios y esa es una buena acertación esa es una buena acertación cuántos hermanos no 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 predicaban cuántos hermanos no cantaban cuántos hermanos no hacían tantas cosas para Dios y ahora dónde está tu Dios en esta noche a dónde está tu Dios a dónde está tu Dios en esta noche por eso que Pablo le expresa a Timoteo no dejes morir el don que está en ti no lo dejes Pedro le 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 nos enseña una cosa muy bien a nosotros en la segunda carta primera carta 2 de Pedro decía como niño recién nacido la leche espiritual decía como niño recién nacido la leche espiritual para que por ella crezca a su nombre denle aplausos a su nombre esta hermosa noche me acuerdo me acuerdo de estas cosas derramo mi alma dentro de mí de como yo fui con la multitud y la conduce hasta la casa de Dios entre voces y alegría y de alabanza y del pueblo en fiesta porque una de las cosas que David tenía que no era una alabanza solamente para él sino que le enseñaba al pueblo que adorara a Dios que adorara a Dios usted cree que alguna vez a los predicadores nos han criticado a nosotros porque gritamos porque imitamos porque motivamos porque inquietamos porque el pueblo alabe a Dios alabe a Dios porque esta es una enseñanza de parte de Dios que el pueblo tiene que alabar a su Dios por eso que él mismo dice entrar por su puerta con acción de que con acción de que venía ante que su presencia el sábado 133 dice mira cuan bueno y delicioso que José habitar los hermanos juntos no solamente había una cena en este hombre sino que había algo que no le hacía estar bien estar con el pueblo estar dentro del pueblo que ellos alabaran a Dios igual que él él había recibido una gran experiencia por eso que en esta noche hay que darle la alabanza a Dios en esta noche a su nombre mire lo que dice en hebreo si alguien me lo puede leer hermano salmo 22 22 hebreo 2 12 hebreo 2 12 otro que puede leer efesios 5 19 salmo 22 22 hermano cuando lo tenga léalo hermano por favor 22 22 salmo 22 22 22 lo tiene hermano Alan léalo usted pues 22 22 de salmo amén anunciaré a mis hermanos en medio de la congregación yo no puedo estar alabando a Dios mencionando a Dios entonces vivieron un evangelio que de diferencia de distinción de personas pero este evangelio es para ustedes este evangelio es para mi por eso que hay que alabarlo en esta noche hay que alabarlo en esta noche anunciaré dentro de la congregación a mis hermanos la alabanza la alabanza que el medio en esta noche fue una alabanza de triunfo en medio de pruebas en medio de circunstancias pero yo estoy parado estoy parado dándole la alabanza la alabanza la alabanza al que se lo merece al que es dicto de alabanza en esta noche al que es dicto de alabanza en esta noche usted vea hay entre hermanos hay mujeres porque se les fue el marido no alaban a Dios ahora gran cosa que se les haya ido al hombre viejo ese o viceversa el hombre no alaba a Dios porque se le fue la mujer porque no hay trabajo no alaba a Dios no hermano tenemos que alabar al Señor lea hermana Hebreos 2 12 a su nombre a su nombre a su nombre a su nombre mire lo que dice diciendo anunciaré anunciaré a mis hermanos tu nombre en medio en medio te alabaré toda esta cosa la había experimentado David como es posible hermano que un hermano que tanto lo usó el Señor y en medio de los hermanos le trajeron bendiciones estuvo contento risa alegría compartiendo la benevolencia de Dios y ahora está en su casa derrotado yo no puedo entender eso hermano tomando la grande experiencia de mis hermanos yo me siento tranquilo y contento que alguna vez yo vengo triste y un abrazo a mis hermanos a mi me alegra mi vida mejormente cuando es puro cuando es sincero y cuando es recto mira por eso que le expresa mira cuan bueno y delicioso es ahí están los hermanos que cosa junto y en y en y cuantos peleoneros hay en la iglesia cuantos rencorosos hay cuantos ¿Cuántos envidiosos hay? ¿Cuántos chismosos hay? ¿Cuántas cosas malas y esto hay entre los líderes? Líderes. Y a mí no me importa hermano, tal vez las obistas que están comenzando a gastear o a caminar en Anaribel, pero yo como predicador no puedo estar dando esa maleza. Yo tengo que buscarle como decirle al Señor que el abre mi corazón quitando resentimiento, odio, amargura de mi ser. ¡Dale un aplauso, Señor, nuestra hermosa noche! ¿Será alegre, mamá? ¿Estar aquí dentro de la casa de Dios? ¿Amén o no amén? ¿Cómo te sentís alegre? ¿Contenta? ¿Cómo se siente, hermana? ¿Alegre, verdad? ¿Estar aquí? Y si estuviera allá en su casa, ¿cómo estuviera? ¿Comiendo frioles? Pero yo me siento contento, hermano. ¿Cuántas veces no he venido desanimado? Y a mí los hermanos me dan una palabra, hermano, siga adelante y tal vez ya los guantes vieron lo que estaba soltando. Y me lo volví a amarrar. O ese mismo hermano me volví a amarrar los guantes para seguir adelante. Porque en medio de la alabanza pura y sincera hay bendición. ¿Usted cree que a mí me hace más poner mano o no poner mano? A mí no me hace más poner mano o no poner mano. El verdadero oculto cual es que lo que había permitido a David. Es estar en medio de la congregación. Amén, hermano. A su nombre. Denle aplauso al Señor en esta hermosa noche. A su nombre. Efesios 5.19. ¿Quién lo tiene? Efesios 5.19. Si lo tienen, léanlo, hermano. 5.19. 5.19. 5.19. Ahora esta expresión es para el pueblo. Es para el pueblo. Porque Pablo lo está expresando. Se salió de David. Ahora es Pablo lo que lo expresa. Aquí en la iglesia. ¿Usted cree que un pueblo que no la va a ir a cantar allá? El cielo solamente va a beber alabanza. Alabanza. Que renombre la belleza y la grandeza del Creador. Y si no cantaba aquí, peor que cantaba allá. Ahí está expresando. ¿Qué dice, hermano? Vuelvo a leer. 5.19. 5.19. Amén. ¿Cuánta gente me gustaría a mí que estén en un enfermo en el hospital con cáncer? Y que anduvieran diciendo, alabaré, 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 alabaré a mi Señor. Y el enfermo con cáncer en el hospital. Amén. Van a, el Papa tiene hernia. Y lo están operando en el hospital, pero ellos, ellos están, alabaré, 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 alabaré a mi Señor. Pero más bien se opaca. Se le va el tono al hermano. Se le va la dulzura. Se le va la viveza. Y se queda sin sangre. ¿Cómo que le chuparon la sangre? Vamos a decirlo. Amarillo. Sin sangre, está amarillo el hermano. ¿Y qué le pasó? Hay que inyectarse de la sangre del Cordero en esta noche. Mire hermano, yo he tenido grandes problemas. Y hoy tengo un problemita ahí. Pero aquí estoy. Y yo no le tengo miedo a la muerte. Porque es necesario que muramos para que podamos ver la resurrección de Cristo. Porque si usted está diciendo, yo no voy a morir, pues yo no sé qué está pensando usted. Es necesario que muramos para poder ver la resurrección de Cristo. Porque este cuerpo mío tiene que morirse. Para que pueda venir, ¿qué cosa? Un cuerpo. Por eso es que en esta noche hay que alabar al Señor. Hay que alabar al Señor. Si eres pentecoteca, se te note. Que 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 se te note. No me hablé de problemas. Porque los tengo yo. No me hablé de problemas. No me hablé de circunstancias. Porque yo las tengo. Yo tengo más problemas. O quizás tú no me hablé de problemas. Porque lo tenemos todos. Pero a Dios de la salvación. Hay que alabarlo en esta noche. Gracias. Gracias. Vea lo que sigue diciendo el Salmo. A su nombre. A su nombre. A su nombre. A su nombre. Versículo 4. Me acuerdo de estas cosas. Y derramo mi alma dentro de mí. De cómo yo fui. Con la multitud. Y la conduce. Hasta la casa de Dios. Entre voces de alegría. Y de alabanza. Pero ahora. El gran David. El gran David. Está. Está pasando. Una gran situación. Bien triste. Es la que. Cada uno de nosotros. Tenemos que pasar. Una situación. Bien. Triste. El hombre que mató. A diez mil filisteos. Más. Que Saúl. El hombre que derrotó. A Goliath. Un hombre. Que por cuarenta. Por cuarenta días. Tenía. Sumecido. Sumecido. A Israel. En miedo. En peligro. Y en grande. Hace chance. Un hombre hermano. Que. Que Dios. Lo compara. Conforme el corazón. Claro. Por supuesto. Que para poder tener el corazón. Como esa descripción. Tiene que haber corazón. Asexible. Delante de Dios. Pero si todo te guardas. Dentro de la bolsa. Dentro de la bolsa. Dentro de la bolsa. Y no te sacudís tu vida en esta noche. Como podás llevar tu corazón así. La Biblia dice que nos despojemos a todos pesos. Que no acechan. Hace morir el viejo. Hombre. Pablo dice. Yo ya no vivo yo. Más Cristo vive. En mí. Pero algunos hermanos. Todavía vive el viejo. El viejo hombre. Perdóneme hermana. La vía de Lice. Perdóneme. ¿Cómo es su nombre hermano? La hermana Gina. La vieja Gina. Evidentemente. Pero en esta noche. Hay que sacudirse. Hay que sacudirse. Hay. Que sacudirse en esta noche. Denle aplausos. En esta hermosa noche. ¿Por qué te. ¿Por qué te abaste. Oh alma mía. Y te esturba dentro de mí. Espera en Dios. Porque aún. He. De alabarme. Si ha muerto Cristo. En esta noche. Levante la mano. Los que creen que Cristo. Está vivo en esta noche. Levante la mano. Levante la mano. Que Él está vivo en esta noche. 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 Espera en Dios. Porque aún. Hay. Que alabarle. Aún. Hay que alabarle. En esta noche. Él puede seguir sacando grandes beneficios a tu vida en esta noche hay que esperar en Dios en esta noche por supuesto que hay que hacer una membranza hacia la vida de nosotros porque por más angustiado o por más desesperado o por lo más que estemos al alma calmate dígale conmigo en esta noche calmate alma dígale conmigo te pensaba descarriar pero en esta noche calmate dale conmigo en esta noche miren te calmate ese enojo calmate no no te ha nacido en esta noche te puede nacer solo abre tu corazón en esta noche abre tu corazón en esta noche abre tu corazón en esta noche porque algunos de nosotros no nos han nacido todavía algunos hermanos no saben que cosa es el evangelio el evangelio no es brinco hermano el evangelio es cuando comienza el evangelio cuando comienza la prueba cuando comienza la prueba hermana comienza el evangelio a nosotros cuando llega aquel hermano a quererte fregar ahí comienza el evangelio tuyo amor cuando llega aquel hermano que te quiere pegar hermano ahí comienza el evangelio misericordia y el señor dice misericordia quiero y no sacrificio pero algunas veces no hay alabanza no ve que cuantas veces me han atropellado y yo no se como salgo aquí en el estomo y sale algo ahí que lindo eres y el hombre me habló duro hermano me habló duro pero yo ay 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 porque eso es lo real del evangelio es lo real del evangelio es lo puro es lo recto es lo santo lo que predica vivirlo 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 vivir el evangelio usted crea bien perivintado es lindo hermano ver casas las casas de nosotros bien atesoradas bien bonitas ver que hablamos bien y la gente se convierte sana ponemos la mano sobre los enfermos y se sana el problema es cuando te vienen a vos ya el evangelio ya no ten el ya no ten el evangelio hermano y que paso todo el armamento se lo llevó el diablo la munición el tanquecito aquí todo se le llevó hasta el no se como le dice el cinturón todo y hermano porque algunos pregadores son como 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 algo enfermo piensa que sanar o hacer cualquier cosa son virtudes de ellos ya son virtudes del señor pero en esta noche cuando te toque a ti no ve cuantos hermanos ya no están aquí y eran como candela viva dicen ellos y como eran fuego cuando comienza el fuego cuando entró saldrá mesá y avenedo en el horno de fuego ahí comienza el verdadero evangelio a ver si sos pudo si sos recto si sos santo si sos pudo sincero delante de Dios del cielo en esta noche ahí comienza el verdadero evangelio en medio de las pruebas mire ahora David como está como nada como nada que no es malo que estemos como nada porque yo prefiero hacer nada hasta que ser grande yo prefiero estar en el suelo delante de Dios pero no arriba al diablo yo le subo la cabeza en el nombre de Jesús mi Cristo también tiene el culo del calvario pero a Cristo yo le bajo la cabeza porque él es merecedor de alabanza él es el grande él es el bello él es grande él es bello el alabanza es tuya ayúdame socorreme me estoy quedando sin gas yo necesito de ti en esta noche yo necesito de ti el largo el camino sin ti yo no puedo llegar yo no puedo llegar yo estoy sin fuerza estoy enfermo ayúdame en él soy nada pero con el diablo saco mi cara te digo diablo el mustero está vencido él te venció la cruz del calvario estaba haciendo fiesta creyendo que él estaba muerto y saliste avergonzado cuando bajó a los infiertos a quitarte la llave de la muerte y de la vida de la muerte y de la vida te quedaste anonatado te quedaste impactado te quedaste asustado diablo porque mi Cristo te venció te venció mi Cristo yo no veo hermano que predicar bajaste esa nube papa uno subía así el evangelio es sencillo es humilde y no es humilde porque yo ando arrapado ahí ando roto se me puso el pantalón ahí ve de eso no está hablando el humilde aquí de corazón cuando la hermana me dice tráeme un vaso de agua si llame hermana eh vaya usted que es lo que le pasa venga pase para acá hermano no ay yo soy esto que es lo que le pasa por su gracia nosotros fuimos salvos y esto no es por obra de hombre para que ningún hombre vio de esos fios vio sino fue don de Dios en esta noche hay salvación para cada uno de nosotros en esta noche hay salvación en esta noche alguna alguna vez el pueblo se cree que está salvo con reacción y actitud entonces no se está salvo papa que dice el escritor aquí llevo la marca de quien de Cristo y que van ahí sufrimiento alguna vez regañada injusta alguna vez chime quien dice de los hermanos andan hablando mal de mi alguna otra cosa cosa feja injusticia pero ahí llevo la marca y tengo que hacer amar amar porque el evangelio uno de los puntos del evangelio es amor en eso consiste dice porque el no amó primero como puedo hablar yo de amor aquí si no amo ni a mi esposa candil de la calle a los matrimonios dulzura atado pero a la esposa amargura naranja limón cloro cocido y la esposa porque no se conoce el verdadero evangelio pero cuando ella la avanza delante de Dios se tiene que ir la cólera en esta noche amén hermano yo no puedo entender como hay hermano que no importa que nos perdamos pero que vengamos al culto hermano en esta noche venga lo que venga en esta noche a los dos meses pero de remate este es un prototipo de la cinco virgen insensata que no lo deseo no lo anhelo ya lo tengo todo ya no lo necesito yo soy lo que soy ya está pero el alma mía cada día más tiene que estar entrando en el resposo con el amado antes de ir con mi esposa no mamá quedate ahí voy con mi amado y me está hablando mi esposa no mamá es con mi amado primero papá es que solamente ella ahora pero él es con mi amado porque de ahí de él proviene todo si yo no busco al amado como poder estar dando un amor yo puede ser un amor fingido pero si yo busco al amado entonces hay un amor un amor sin excepción un amor que lo soporta un amor que todo lo tolera un amor que todo lo cree un amor que todo lo sufre que todo lo sufre denle aplauso que la herida al señor en esta noche bendito sea el señor quiero que leamos los dos libros hechos 2 40 si me lo hable desde el 40 del capítulo 2 versículo 40 hasta el 47 hermana Lisset hebreo 13 15 16 13 15 16 hebreo a su nombre a su nombre ¿cuantos en esta noche se están gozando? ¿cuántos se gozan en esta noche? ¿cuantos se gozan en esta noche? ¿está recibiendo las palabras en esta noche? ¿está recibiendo las palabras de Dios en esta noche? si la está recibiendo va a salir bendecido va a salir bendecido, va a salir con fuerza va a salir con fuerza en esta noche léanlo 2.40 al 47 hecho, 2.40 al 47 2.40 al 47 2.40 al 47 2.40 al 47 está viendo que el versículo 47 como dice, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo y el Señor añadía cada día a la iglesia a los que habían de ser salvos clase de poder hay en la alabanza veis hermano, yo he estado ahí parado y era como mi ministra, a mi la alabanza chorro de lágrimas me saca hermana usted no se da cuenta que ministración está la alabanza una iglesia pagada la gente no le da ganas de venir aquí pero cuando el pueblo alaba a Dios, la cadena se tiene que romper se tiene que ir la hipocresía tiene que haber liberación tiene que haber un verdadero arrepentimiento porque ella liberta todo cautivo usted no sabe hermano que poder tiene la alabanza que liberación chorro de lágrimas me saca la alabanza y me dice hermano hermano vean que ella está ahí y me está hablando el hermano hermano que yo estoy atontado el alabanza porque en ella hay una ministración y son pocas las gente que le gusta alabar a Dios ah yo voy por el mensaje yo voy porque si predica el hermano el evangelista yo voy si predice se persigue el hermano que evangelio está viviendo hermano un evangelio de pensamiento un evangelio a mi manera porque si en la alabanza hay poder cuanto más no va a haber en la palabra la alabanza es le llamo yo es el tono de algo que viene y que es lo que viene después hermano que es lo que viene después de la alabanza la palabra y cuando viene la palabra agárrense lo que puede en esta noche lo que puede en esta noche porque Dios está hablando al pueblo en veces en medio de rebeldía en medio de grandes tribulaciones la palabra es tan dura que trae beneficio a su nombre lea hermano aliceo así que ofrecamos siempre a Dios por medio del sacrificio de alabanza es decir frutos de labios que confiesan su para alguna vez el pueblo solo viene hay enfermo hay deuda hay esto si cuando nosotros entramos a la puerta ya la cosa cambia póngase de pie en esta noche a su nombre póngase de pie en esta noche denle aplauso al señor en esta noche a su nombre cierre su soñito en esta noche denle gracias al señor gracias señor amado por tu palabra que se ha predicado Dios gracias Dios mío gracias Espíritu Santo compungue toca Dios mío si hay alguna persona que quisiera reconciliarse con el señor en esta noche una persona que quisiera reconciliarse con el señor en esta noche en esta noche el señor es tu manantial en esta noche solamente una señora una persona que quisiera reconciliarse con el señor en esta noche lo que necesitan en oración en esta noche venga llénese de Dios en esta noche venga el estanque en esta noche venga el manantial en esta noche él te sustenta él te llena en esta noche ven ven en esta noche ven ven Espíritu Santo ven 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 y llena mi vida en esta noche te ha sentido plen voy en esta noche ven ven Espíritu Santo ven y llena 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 tu vida en esta noche llenala Pídele, pídele a Dios de esa agua, de esa agua que sacia para vida eterna, que ha sentido insólita, que ha sentido así en esta noche, pídele a Dios que te llene en esta noche, pídele, pídele a Dios que te llene, que te llene, que te llene en esta noche. Tu preciosa unción, purificame, alaba Dios pueblo, alaba Dios pueblo, en esta noche, alaba Dios, llénanos, llénanos en esta noche, llénanos, Dios mío, quita Dios mío todo cansancio. Todo rendimiento, Dios mío, en otro ser, Padre. Susténtanos con tu diestra, Dios mío. Te quiero conocer. Oh, Dios mío. Quita, Dios mío. Ven, Espíritu, ven. Lléname, Dios mío, en esta noche. Y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Ven, Espíritu, ven y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Purificame, lávame, 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 lávame. Si te has sentido triste, si te has sentido triste, dale la alabanza a Él en esta noche. Dile que te llene en esta noche. Purificame, lávame, lávame, lávame. Oh, gloria a tu nombre, Dios. Oh, Dios, gloria a tu nombre en esta noche, Dios. Te quiero conocer. Oh, gloria a tu nombre en esta noche, Dios. Aleluya. Aleluya.